La titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Laura Carrera Lugo, ofreció la conferencia Transversalidad de los Políticos para la Prevención Social de la Violencia, a la que asistió el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y Sergio Cisbélez Alvarado, Secretario de Prevención y Participación Ciudadana, así como empleados municipales y estatales involucrados con programas de apoyo a niños, jóvenes y mujeres. En conferencia de prensa, Carrera Lugo destacó que el alcalde Miguel Ángel Riquelme ha hecho buen trabajo en reducir los índices delictivos en el municipio y que Torrión es referente nacional por los logros alcanzados. Ha hecho el alcalde y la sociedad, con el apoyo de ustedes, de la sociedad y de los medios, ha hecho buen trabajo porque ahí están las cifras, hablan, es decir, aquí lo importante es medir cómo se siente la sociedad, es decir, ya bajamos los índices de homicidio, los índices de robo, a lo mejor los de secuestro, extorsión, por ahí vamos, etc. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que la sociedad tome las calles, que la sociedad se sienta tranquila y segura, que no deje las calles libres como una de las experiencias de éxito. El hecho de que a nivel central, a nivel nacional, se esté hablando de Torrión como una experiencia de éxito, yo creo que habla por sí misma. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.